La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Hoy refrendamos el prestigio del que ha disfrutado este espacio a lo largo de 76 años de historia Hoy celebramos la conclusión de una obra que sin duda viene a darle lustre a la celebración del centenario de la revolución y nos sirve además para honrar la gran tradición artística de México Con estas obras el Palacio de Bellas Artes se consolida como uno de los foros artísticos y culturales más importantes de nuestra era a nivel mundial Con estas obras enriquecemos lo que hemos vivido en estos 100 años en los cuales México se transformó en un país moderno y desde luego garantizamos que los mexicanos contemos con un espacio cultural de vanguardia mundial que estoy seguro funcionará con esta remodelación muchas, muchas décadas más El gobierno federal a mi cargo ratifica así con cosas tangibles su compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento de las artes en México La reinauguración del Palacio de Bellas Artes significa precisamente un reconocimiento a lo que somos y un momento emblemático en la celebración del centenario de la revolución mexicana Ojalá podamos respirar por muchas décadas más esa libertad que nos trajo la revolución y que consolidó la democracia y la pluralidad que más allá de nuestros problemas hoy vivimos en el país Hoy estamos de fiesta, celebremos pues que contamos con este recinto de enorme belleza, de gran funcionalidad para las artes de México y que con su rehabilitación permitiremos que pueda ser disfrutado en plenitud por varias generaciones más de mexicanas y de mexicanos Enhorabuena para todos y muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!